Te veo nervioso, te veo nervioso, te veo, pero mira nada más, aquí bien, bien puesto el cuerpo y está golpeando con derechazos, sentos derechazos, como mandan los cánones la de a caballo, puya a su estilo, y sigue jalando, sigue jalando, don Pepe muy cerca de las acciones, el público guarda silencio, viviendo esta batalla al filo de la butaca no cabe un alfiler, si usted quiere meter un alfiler, se tiene que salir usted o yo, quien sea vaya, que batalla, que batalla don Pepe casi está contando, está contando, pero Sochi y Camada no tiene, desde donde podemos observar aquí con nuestra cámara ninguna intención